Me levanta temprano por la mañana, es mi despertar, mi mamá me regaña Salió el sol, me voy a estudiar, el mañanero me gusta, me va a levantar Me acompaña en el desayuno, pues en las mañanas es el número uno Pido a la megalinia una buena canción, para nuestra tierra mucha diversión Si voy caminando, se pega, se pega, en el auto, en la ruta, se pega Se pega, se pega, la vida en la mega, me hace reír, me pone a pensar Noticias y chismos para comentar, Colombia la escucha porque es el primero El mañanero, el mañanero, de la mega, el mañanero, de la mega El mañanero, de la mega, el mañanero, cuando me voy a trabajar El mañanero, me alegra la mañana, y la vida me va a cambiar Solamente quiero escuchar, el mañanero Solamente quiero escuchar, el mañanero, de la mega, el mañanero Gracias por ver el video.